La Paz No solamente se firma entre los gobiernos, entre las mesas, ¿no, carnales? Esa paz está construyéndose en los corazones de cada uno de nosotros, de la gente, de la tierra, de las comunidades. Y la cultura es nuestro gran puente para transformarnos en paz. Eso es. Desde México, con todo el amor para esta tierra maravillosa que es Colombia, les dedicamos esta canción a todos los corazones que están construyendo la paz dentro de ellos. Y compartiéndolos día a día con su familia y con todos los que nos rodean. Esta canción se llama Lamento. Tómetelo. Gracias.